Amenazas como la que estos días estamos viviendo con las declaraciones de algunos responsables o más bien irresponsables políticos que acusan a todo un colectivo, en este caso a los menores no acompañados o a los inmigrantes, de ser los responsables de una conflictividad. Afirmaciones que no se sostienen en el contraste con los datos y que se basan más en fake news o en discursos que intentan generar miedo, rechazo e incluso odio a una parte importante de la ciudadanía navarra. Porque estas personas son ciudadanos y ciudadanas navarras. Esta criminalización, estos discursos de orio en las redes sociales, los ataques a personas del colectivo LGTBI, constituyen sin duda amenazas que ya están aquí, en Navarra. Hace pocos días en una entrevista advertía que Navarra no era una isla. El miedo al distinto, al que no es como tú, está creciendo. Y esos discursos xenófobos, eletijófobos, racistas, que se escuchaban hace ya mucho tiempo en Europa o en el Parlamento de España, han llegado desgraciadamente aquí también. Discursos que apelan a las emociones negativas, al miedo, como siempre ha hecho el fascismo. Por eso es importante, más que nunca, tener todas las alertas puestas, denunciarlos, pero sobre todo trabajar desde las instituciones en acciones positivas para esa convivencia en la diversidad. El conflicto es algo inherente al ser humano. Cómo gestionemos ese conflicto es donde podemos valorarlo. Con ello, vemos que es más oportuno que nunca este plan estratégico de convivencia, esta hoja de ruta del Gobierno de Navarra, en torno a la convivencia que configure en unas barreras higiénicas frente a estos debates.